¡Como de Cuba! ¡Como de Cuba! ¡Como de Cuba! Vamos a cantar un canto, se va a ir al frente, a todo el momento y se vaya a tocar el espacio de los que nos duran. Si, 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 si Si, 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 si Este se va a ir igual que si fuera Terenina, mira Teren. Pero por abajo tiene el frío aquí. Vivo el frío, más afuera. Y chateo así. ¿Recuerda? Este baile se va a ir igual que Terenina. Se va a echar a la escuadra. Y así, con la misma fuerza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.